bienvenidos amigos al canal el nuevo vídeo y ahora estamos con las caras del arsenal el arsenal de inglaterra la verdad que tiene uno de los kits más bonitos para mí de esta temporada y ahí lo tenemos al leno el arquero también con un hermoso buzo de arquero leno los guantes puma pasamos del heno a cosiel ni y ahí tenemos el nuevo kit adidas suplente la verdad que me encanta este kit me encantaba el anterior el que el retro que tenía este casi este mismo diseño lo modificaron un poco pero me encantó cómo quedó este nuevo diseño adidas en esta camiseta suplente del arsenal vamos con el francisco siel ni pasamos a socrates socrates a nacho monreal nacho monreal torreira lo tenemos a ir uruguayo saca del suizo nos vamos a héctor bellerín con el pelito largo todavía minchita con la sinac y con la sinac la vamos a ozil bueno vamos a ozil qué linda camiseta lindo kit las tiene se mea rara las camisetas y sigo diciendo que me parecen rara las camisetas tenemos un tatú de ozil en el costadito la casette tenemos a la casette de la casette a pierre aguamillan lo tenemos a aguamillan muy buena la face de aguamillan excelente de las mejores del juego sin lugar a dudas y vamos a pasar a los suplentes después del balón lo tenemos ahí lieb holding con la camiseta titular del arsenal también muy bonita quedó igual con la amarilla igual esta también estaba está buena lindos kits del arsenal siempre tiene buenas camisetas el arsenal gustafi maveropanos un genérico el eni lo tenemos el eni siempre ahí con los pelitos gedonzi esta también está muy buena del arsenal willock una cara genérica quitarían el armenio lextor man lo tenemos a quitarían y wobi no tan tan bueno una genérica john rules también genérica del juvenil del arsenal y ahí cerramos con en ketia face de el arsenal nos quedamos con esta con la de con la de leno después del pollito que acaba de pasar cerramos con el leno pero no vamos a ir con la de agua millán para mí de las mejores no sé ustedes qué les parece pero para mí esta es la mejor face que tiene el arsenal en esta demo de pez 20 20 que bueno es la face que tenía desde el dormo si no me equivoco no hay actualización no hay nada raro es la misma pero de una calidad muy muy buena sobre todo las texturas que algunas texturas en algunas caras se ven medio mal en esta estaba bastante bien bueno señores paso del arsenal en este pez 20 20 no se olviden de su like compartir con sus amigos suscribirse al canal vamos a estar con mucha más información de fifa si recién conocen el canal saben que subimos mucha información de pez de fifa seguramente vamos a subir un par más de gameplay de pez 20 20 y después vamos a dejar unas primeras impresiones de lo que fue esta demo para mí les mando un abrazo grande nos estamos viendo chao